¡Resurgimiento! Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Corramos hacia la zona segura. El gas se acerca rápido. Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y consigan puntos para regresarlos más rápido. Ametralladora ligera marcada. ¡No podemos matar a todos! ¡Vamos! ¡No podemos matar a todos! ¡Me voy! ¡UAV enemigo activo! ¡Sub fusil aquí! ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos a la zona objetivo! ¡Por aquí! ¡No tienen en la mira! ¡Estableciendo destino! ¡Ataque aéreo de presidio! ¡Granada lanzada! ¡Cuidado! ¡UAV enemigo activo! ¡Tiene una entrega de armamento! ¡UAV enemigo activo! ¡Será mejor encontrar primeros auxilios! ¡Atenido! ¡Aquí! Los refuerzos están en camino ¡Están observando! Reubicándome ¡Atenido! ¡Aquí! ¡Me disparan! ¡Atenido! ¡Aquí! ¡Me disparan! ¡Enemigos cerca! ¡Punto de destino aquí! ¡Al momento! ¡Esto delante! ¡Completemos el siguiente! ¡Están disparando! ¡Se regresamos a la primera línea! ¡Ve por ellos! ¡Soldados a la vista! ¡No moriré tan fácil! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando una! ¡Buenos detenidos! ¡Por aquí! ¡Muchas atuesto! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy esperando! ¡Regresamos a la primera línea! ¡Ve por ellos! ¡Máscara de gas disponible! ¡Sub fusil aquí! ¡Cancelen eso! ¡Sub fusil está avanzando! ¡Sub fusil de asalto marcado! ¡Sub fusil de asalto marcado! ¡Ametralladora ligera marcada! ¡Estoy sobre los disparos! ¡Sub fusil de asalto marcado! ¡Vamos fue dopo! ¡Leon ideas! ¡Sub' ¡Suscríbete al canal! ¡Frega de armamento en camino! ¡Helicóptero marcado! ¡Reubicándome! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Cortación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Sólo quedan veinticinco! ¡Sub fusil aquí! ¡Marqué un objetivo! ¡Cuidado, Artu 6! ¡El retornamiento ya no será posible! ¡Cambio de posición! ¡Cortación finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡El tiempo corre! ¡Avancemos hacia el objetivo! ¡Ya se está avanzando! ¡Contrato resuelto! ¡Puente abajo ahí afuera! ¡Objetivo de recomienda identificado! ¡A divertirse! ¡Entrega de efectivo! ¡Marcador recibido! ¡Mejora de campo disponible! ¡Mejora de campo disponible! ¡UOB aliado arriba! ¡A cazarlos! ¡El resurgimiento ya no es posible! ¡Que tus acciones cuenten! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Minen titanque armada! ¡Minen titanque armada! ¡Minen titanque armada! ¡Minen titanque armada! ¡Bien voy! ¡Vamos! ¡Minen titanque armada! ¡Em propa arms! ¡Los dieronнутa! ¡ Untung! ¡Puntos de destino! ¡Están bien! ¡Detengo! ¡Contacto! ¡Lanzando para atrás! Ya acabó el tiempo. Todos los aliados están en la zona segura. ¡Apante de racimo aliado llegando! En el movimiento. Enemigo marcado. Por aquí. Marqué un objetivo. ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡UOB aliado arriba! ¡A cazarlos! ¡Mierda! ¡En movimiento! ¡Barkando un simbócaro! ¡Barkando en nueva zona segura! ¡Lanzando una granada! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Bien, pero aún falta! ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando una granada!